La espirulina nos aporta un abanico muy amplio de micronutrientes como vitaminas, minerales, coenzimas y antioxidantes, todos con muchísimos beneficios para nuestro organismo. La espirulina es una microalga utilizada como suplemento nutricional, aunque científicamente es una cianobacteria o microbio unicelular. Tiene un color verde azulado que tiñe cualquier cosa que se elabore de ella. Se la conoce también como oro azul, siendo considerada en la actualidad como un superalimento debido a sus múltiples propiedades beneficiosas para el organismo. Esta alga está disponible en forma de polvo y en cápsulas, pudiendo ser ingerida con un poco de agua o agregarse a los jugos o batidos. Tanto el polvo como el suplemento puede adquirirse en tiendas de productos naturales, farmacias, tiendas online e inclusive en algunos supermercados. ¿Qué sabor tiene la espirulina? Su sabor es neutro con un ligero matiz amargo-salado, dada la alta concentración de sales presentes en el cultivo donde crece la microalga. Valor nutricional de la alga espirulina. Es rica en vitamina A como el betacaroteno. Tiene un gran aporte de varias vitaminas del grupo B, como la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 y B12. También contiene vitamina D, E y vitamina K. También posee un alto contenido de minerales como el calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, cobre, sodio, manganeso, cromo, selenio, zinc y yodo. La espirulina es una de las mejores fuentes vegetales de proteína de alto valor biológico y de buena digestibilidad. Tiene un porcentaje de un 65 a 70% de proteína. Asimismo, esta alga es rica en clorofila. El pigmento verde que destaca por su gran poder desintoxicante. La espirulina contiene ficocianina, que es un pigmento depurador, que es el que le aporta el color azulado a esta alga. También contiene otros pigmentos como la santina y carotenoides. Contiene un gran número de aminoácidos esenciales y no esenciales, además de omega 3, 6 y 9. Esta alga contiene también enzimas digestivas. Alga espirulina. Beneficios para la salud. La espirulina sirve para disminuir la presión arterial, ya que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y promueve la producción de óxido nítrico. También es usada la espirulina para disminuir el colesterol y los triglicéridos, debido a que inhibe la absorción de lípidos y ayuda a aumentar el colesterol bueno HDL. Otro de los grandes beneficios de la espirulina es que purifica el organismo, debido a que posee un efecto hepatoprotector, evitando el daño a las células del hígado y protegiéndolo de toxinas, gracias a su efecto antioxidante. Además de esto, la espirulina tiene la habilidad de reducir la grasa acumulada en el hígado. También podría ejercer un efecto antiviral contra el virus del herpes simple y la hepatitis C. Debido a que fortalece el sistema inmune, el consumo de espirulina sirve para mejorar los síntomas de la rinitis alérgica, reduciendo las secreciones nasales, la congestión, los estornudos y la comezón. La espirulina ayuda a prevenir y controlar la diabetes, debido a que ayuda a incrementar la sensibilidad a la insulina y a reducir rápidamente los niveles de glucosa. El consumir espirulina ayuda a prevenir la trombosis, ya que impide la unión de plaquetas que son responsables de los trombos. La espirulina ayuda a mejorar la memoria y ejerce un efecto neuroprotector, debido a que es rica en ficocianina y antioxidantes. Es por esta razón que se cree que podría ser beneficiosa para personas con Alzheimer, ya que ayudaría a reducir el deterioro cognitivo que ocurre con la edad. Se cree que el consumo de espirulina podría ayudar en el tratamiento de la artritis, debido a que posee un efecto antiartrítico protegiendo las articulaciones. La espirulina sirve para mejorar los síntomas de la anemia, debido a su contenido de hierro y cobre. Se cree que esta alga también podría aumentar la tensión, mejorar el humor y la disposición, evitando la depresión debido a que es rica en magnesio, un mineral que ayuda a producir las hormonas que causan bienestar. La espirulina es rica en calcio y en vitamina D, esenciales para ayudar a regular los efectos de la menopausia. El consumo de esta alga también evita la retención de líquidos y evita la aparición de celulitis. Esta alga ayuda a reducir la inflamación debido a que contiene ácidos grasos omega 3, que actúan como antioxidantes y antiinflamatorios en nuestro organismo. La espirulina mejora y fortalece el sistema inmune debido a que activa las células inmunitarias. Inclusive algunos estudios indican que puede ser beneficioso para personas que presentan VIH. La espirulina ayuda a regenerar la flora intestinal, ya que ayuda a aumentar las bacterias buenas en el tracto digestivo. Impide el envejecimiento precoz. La espirulina al ser rica en antioxidantes, vitamina A y vitamina C, ayudan a disminuir el daño celular causado por los radicales libres. La espirulina también ayuda a prevenir el cáncer. Al ser rica en antioxidantes y en micronutrientes como el zinc y el selenio, evitan el daño celular causado por los radicales libres. La espirulina mejora el rendimiento en ejercicios de resistencia, además de favorecer la hipertrofia y la recuperación muscular, debido a que es rica en proteínas omega 3 y minerales como hierro y magnesio. La alga favorece la pérdida de peso debido a que disminuye la inflamación a nivel de tejido adiposo y como consecuencia aumenta la pérdida de grasa en personas con síndrome metabólico. Recomendaciones. Deben evitar el consumo de espirulina personas que sean alérgicas o intolerantes al marisco, al yodo, incluso a la propia espirulina. No está recomendado el consumo de esta alga en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Debido a su efecto desintoxicante, eventualmente la espirulina podría causar ciertos picores en la piel, asociado a la eliminación de toxinas. Asimismo, las heces podrían colorearse de verde gracias al enorme contenido de clorofila. Se recomienda a las personas que padecen gota o de fenilcetonuria, abstenerse por completo de tomar espirulina. El consumo de espirulina puede llegar a interaccionar con medicamentos y alterar su eficacia. Por tal razón, se aconseja a quienes decían emplear esta alga y previamente estén tomando alguna medicación que acudan primero a su médico. Si la información fue clara y de utilidad para ti, no olvides darle like. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Gracias por ver el video.